¿Qué onda mi gente bonita de YouTube? Buenos días, buenas tardes o buenas noches Vamos a pegarle con un nuevo video ¿Qué onda mi gente? Pues espero que se encuentren bien todos en este día Y hoy voy a hacer un video acerca de la motocicleta B200 Lo que pasa es que la batería ya no me está reteniendo carga He leído en los foros que están de Facebook y así en el grupo de Whatsapp Que la batería tiene un año de vida prácticamente Y pues el día de hoy ya le conseguí otra batería en mi motocicleta que es esta LTH Nada más el detalle que está un poquito más alta que la original que se encuentra aquí a este lado Y ahorita les voy a decir como llegar a la batería Es muy bien facilito, nada más vamos a quitar el asiento Ahí vamos a meter la llave y trae cuatro tornillos Ahí trae uno, aquí trae otro, por aquí trae otro Y este que está aquí, vamos a quitarlos para poder llegar a la batería Y presentar esta batería a ver si le queda Para quitar estos tornillitos, uno, dos Aquí trae otro, el tres Y el cuatro por aquí está Vamos a ocupar la llave Allen de cinco milímetros Aquí está, al revés ¡Gracias! 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 Bueno gente pues después de quitar los cuatro tornillos nada más Aquí trae dos tornillos de presión de plástico Más o menos, ahí se los jalamos Aquí pueden notar que este surro Entra la presión aquí para sostener lo que viene siendo el plástico Y ya nada más jalamos Jalamos hacia afuera Miren, ahí viene Listo, facilito sale Sin ningún problema Y ya llegamos aquí a lo que viene siendo la parte de la batería Ahorita lo que voy a hacer es poder desconectar los cables para presentar esta batería A ver si queda ya que al parecer va a quedar el pull-rass O de plano no va a entrar Otra cosa que estoy viendo es que los podos los trae invertidos El positivo lo tiene de este lado y el negativo lo tiene de este lado O a menos que tenga que voltear la batería Y va a quedar esto hacia adentro Ahorita vamos a checar como lo acomodamos Nos vamos a presentarla A ver que tal no va Pero lo más seguro es que no quede Y tenga que conseguir una batería igual Igual a esta También voy a checar Porque al parecer no se le ve el nivel de ácido de batería Y si no la opción va a ser que compre uno Para rellenarlo Ya que en este Si se distingue el nivel Ahí pueden notar Y en este de plano no se le ve nada A menos de que se haya secado en este tiempo Y por eso no retenga la La energía Bueno mi gente pues al intentar meterla Pues de plano no entra No entra Fijen ustedes Pega Pega con el cuadro que está allá arriba Y no No va a entrar Aquí lo más viable es que consiga Uno igual Y ahorita voy a comprar un ácido de baterías Y le voy a rellenar esto Que lo más seguro es que le falte Posiblemente con eso me pueda durar un poco más Y ya está Vamos a regresarla En si mi papá ya se ocupaba una batería Igual para su motocicleta Y vamos a ver si le queda esta Si no pues a cambiarla Pero mientras Voy a ponerle ácido de batería Y rellenarlo Esperemos este No me vaya a dar problema unos días más Bueno mi gente pues aquí estoy afuera Puse algo así Porque he escuchado que las baterías se aterrizan Si las ponen en el piso Directamente Pues a ver que onda Y compré este Hago para batería No sé si me funciona Cuesta $19.50 Y ahorita pues voy a destapar estos Voy a quitar estas tapitas Para ver Que tal nos va No manches Está sequecísima Ahí pueden ver ustedes No tiene líquido Aquí Está seca Está seca No fríes Vamos a echar el líquido A ver que tal Nos va No fríes No fríes No fríes No fríes No fríes Gracias por ver el video. 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 Y si no, pues de todos modos se va a cambiar. Mientras, pues para que me de unos días con esa, con ese menjurje que le hicimos. Gente, pues ya armé todo. Voy a hacer la prueba, a ver qué tal. Al parecer sí da buena carga. Vean, a puro y a base. ¿Qué onda mi gente? Pues ahí tengo la moto encerrada, ya está a punto de llover. Vienen ya más tarde. Y quiero mostrarles que, a ver qué pasó siempre con la batería. Si siempre retuvo carga o no. Vamos a quitarle el protector y a darle a ver si enciende. A ver qué, qué tal nos va. Pues ya está, ve la poderosa. Vamos a abrir el Swiss. Al parecer trae buena corriente. Vamos en neutral. Vamos. Al puro y a base. Posiblemente sí le haya servido eso que le hicimos a la motocicleta con la batería. Vamos a apagar. Ah, perdón. Bien. ¿Qué tal? Al puro fregadazo. Este, este video pues lo hago por si a alguno de ustedes le está pasando la misma situación que me ha pasado a mí. Con 20 pesos pueden alcanzar a recuperar su batería. Yo ya la compré. Nada más lo que tengo que hacer es ir a cambiarla por otra. Pero la voy a guardar hasta que la batería que tengo ahí de las últimas y ya de plano ya no se le puede hacer nada. Bueno mi gente, pues esto sería todo en este video. Si les gustó denle like, suscríbanse. Ya pasamos los 2000 suscriptores. Y recuerden que tenemos un sorteo de un GPS. El cual aquí les voy a estar poniendo la imagen. Y para poder participar es muy muy sencillo. Solamente tienen que ver el video anterior a este. El cual aquí abajo en la descripción les voy a poner el link del video para que vayan, lo chequen y sigan las instrucciones. Es algo bien facilísimo. Se van a poder ganar un GPS. Ya sea para que lo utilicen en su motocicleta o en su autoagente. Bueno mi gente, yo soy Reyes Valdivia desde Tepic Ninerit. Les mando saludos, abrazos, se cuidan, se bañan, se portan bien. Y recuerden que la vida sin motos no rifaja.